El Salvador es altamente susceptible a actividad sísmica. Años atrás la mayoría de infraestructuras no estaban preparadas para enfrentar terremotos de grandes escalas. Es por eso que fue creado el Grupo de Trabajo Técnico conformado por la Cooperación Internacional de Japón-Yeika, alcaldías, instituciones gubernamentales y públicas para el desarrollo de capacidades para la evaluación y reforzamiento sísmico de edificios en el área metropolitana de San Salvador. Contamos con una infraestructura bastante complicada en cuanto a su estructura como tal, en cuanto a su vulnerabilidad física principalmente. De ahí es que este proyecto es tan importante porque nos va a permitir pensar en qué debemos de hacer para corregir las condiciones de riesgo en las que nos encontramos. El objetivo general es reducir el riesgo de catástrofes sísmicas en la zona urbana, mejorar la resiliencia urbana mediante la promoción del reforzamiento sísmico de los edificios públicos dentro y fuera del AMS. La idea es que podamos promover el reforzamiento sísmico. Esa promoción es importante que todos a nivel de sociedad, institución de gobierno, municipales, pues sepamos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. La OPAMS desarrollará manuales y guías para la apropiada evaluación, diseño y supervisiones de edificaciones en el país que podrán ser empleados por profesionales del sector construcción. Es urgente establecer un mecanismo para identificar el riesgo existente y el reforzamiento adecuado. Con este proyecto se tendrán cuatro productos interesantísimos en materia de reforzamiento sísmico. Contaremos con un manual de rehabilitación sísmica, con un manual de evaluación sísmica, de rehabilitación, esos van los dos, el manual de supervisión es el tercero, y otro para la difusión del reforzamiento sísmico y su aplicación. Con este proyecto se busca reducir tragedias por terremotos o sismos. La iniciativa arrancó en este 2022 y finaliza en diciembre del año 2025. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.